Hola amigos, muy pero muy buenos días, estamos ya con la información deportiva. Hoy se juega la fecha 20 del fútbol ecuatoriano en distintas canchas del país y el AUCAS recibe al Club Sport MLN en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda desde las 15 horas 3 de la tarde. El plantel que comanda el argentino Carlos Siquia presenta 4 bajas sensibles, 4 elementos considerados como titulares para enfrentar al elenco millonario. Sociedad Deportiva AUCAS entrenó en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, escenario donde recibirá al Club Sport MLN por la vigésima fecha del torneo ecuatoriano. Santiago Malitaxi tiene un problema en la rodilla y será baja. Alex Bolaños, Ayrton Preciado y Horacio Salaberri están suspendidos y no podrán ser tomados en cuenta ante los eléctricos. Bueno, creo que el bicampeón es un ruedo muy complicado dentro y fuera del estadio de ellos y bueno, estar 100% concentrados y a la hora de definir ser contundentes y tratar de asegurarnos una posición en la sudamericana. Edison Carcelén es una de las alternativas que tiene el técnico Carlos Siquia en la Saga Oriental. No está Santiago, no está Horacio, ahora nos toca a John Garcés con mi persona y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Sabemos que no va a estar nuestro goleador defensa Horacio, pero como le dije, vamos a hacer el trabajo de la mejor manera para sacar el cero en la partida de nosotros y poder sacar tres puntos en esta cancha que nos va a servir de mucho a lo largo. La posible alineación de Aucas sería con Sebastián Vlasquez bajo los tres palos, Miguel Ibarra, Edison Carcelén, John Garcés y Eder Fuertes en la Saga, Jairo Padilla, Cristian Hurtado, Jonathan de la Cruz y Joao Rojas en el mediocampo para que Juan Carlos Villacres y Víctor Estupiñán estén en la delantera. Jorge Villasís, Más Deportes.